Hola amigas de Revista Míralo, me da muchísimo gusto estar con ustedes en esta transmisión en vivo. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el ejido San Pedro Buenavista, aquí en este bonito parque central que tiene este ejido. Y es que el día de hoy se va a llevar a cabo un importante evento, que es la toma de protesta de los comités seccionales en defensa de la cuarta transformación, acá en este bonito ejido que es San Pedro Buenavista. Este evento está siendo organizado por la profesora Marisela Alvarado, que es consejera del Distrito 10, acá en la región frailesca. En este evento también vamos a tener la presencia del dirigente estatal de Morena, Carlos Molina, que va a ser el encargado de que tome protesta de estas personas que se vieron involucrados en los comités seccionales acá en San Pedro Buenavista. Vamos a caminar para que vemos cómo la gente se está dando cita a esta toma de protesta de los comités seccionales acá en el ejido San Pedro Buenavista. Como podemos ver ahí, diferentes secciones, como aparece ahí a cuadro, Villacorzo, sección 1831. Vemos también que se siguen dando cita muchísima gente, muchísima gente de los distintos lados acá de Villacorzo, San Pedro Buenavista, Revolución Mexicana, Primero de Mayo, Zapata, en fin, muchos militantes del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional que se está dando cita a la toma de protesta. Y es que cabe señalar que esta toma de protesta de los comités se están dando en diferentes partes de nuestro estado de Chiapas y en esta ocasión le tocó al ejido San Pedro Buenavista en esta toma de protesta de las militantes del Partido de Morena. Como lo vuelvo a señalar, este evento está encabezado por la profesora Marisela Alvarado, que es consejera del Distrito 10 acá en la región frailesca. También de las figuras que vamos a tener hoy presente va a estar el dirigente estatal del partido que es Carlos Molina. Vamos a seguir caminando para que podamos ver cómo muchísima gente se está dando cita a la toma de protesta de los comités seccionales acá en el ejido San Pedro Buenavista. Importante, hay que señalar, no importante, todo este trabajo que está haciendo el Partido del Movimiento de Regeneración Nacional Morena en la construcción de estos comités. Vuelvo a señalar, la toma de protesta de estos comités se viene realizando desde hace meses. Trabajo, trabajo en equipo que está haciendo Morena a nivel estatal y que está aterrizando poco a poco en los diferentes municipios, en los diferentes ejidos que conforman el municipio del estado de Chiapas. Vemos todavía que hay muchas personas que están sentados en la sombra porque todavía pega un poco el sol, pero ya gran parte, gran parte acá de la plaza, de la plaza de este bonito parque ya tiene la presencia de los militantes del partido. Vemos que diferentes secciones de acá de la región frailesca se dieron cita a esta importante toma de protesta de los comités seccionales acá en este bonito ejido que es el ejido San Pedro Buenavista. Es un trabajo organizado que está haciendo el Partido del Movimiento de Regeneración Nacional. Aquí como podemos, estamos haciendo aquí un pequeño recorrido para ver la presencia de los militantes del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional. Ya falta, falta escasos minutos para que dé por iniciar este evento, que es muy importante, es muy importante señalarlo, ya que eso consolida, consolida los diferentes comités que se están formando en diferentes partes del estado de Chiapas. Y el día de hoy le tocó al ejido San Pedro Buenavista, muchos simpatizantes, muchos militantes del Partido Morena que se dieron cita el día de hoy acá al ejido San Pedro Buenavista. Ya falta escasos minutos que comience este importante evento en donde se le da, donde ya se van a formar los comités, los comités seccionales del Partido Morena. Y es que todo este trabajo que está haciendo el Partido del Movimiento de Regeneración Nacional es muy importante, ya que está consolidando los comités seccionales en diferentes partes del estado de Chiapas. Y en esta ocasión le tocó al ejido San Pedro Buenavista, un trabajo importante la que está haciendo la profesora Marisela Alvarado, que es consejera del Distrito 10 acá en la región frailesca, y también el trabajo arduo que está haciendo el dirigente estatal de Morena, Carlos Molina. Y ellos son los encargados, ellos van a ser los encargados de conformar los comités seccionales el día de hoy acá en el ejido San Pedro Buenavista. Como podemos ver acá, hicimos un recorrido alrededor de esta bonita plaza, acá en el ejido San Pedro Buenavista, en donde muchísima gente, muchísima gente se está dando cita a esta importante toma de protesta. 18.51 de Emiliano Zapata. Mucha, mucha gente, así que toda esa gente que nos está viendo todavía tienen tiempo de venir a presenciar este bonito evento. La toma de protesta de los comités seccionales acá. Muchos, muchos simpatizantes del partido Morena, muchos simpatizantes del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Así que toda esa gente que nos está viendo todavía se pueden, tienen la oportunidad todavía de venir, de venir, hay lugares todavía donde pueden venir a sentarse, hay muchos jóvenes también que se dieron cita a esta toma de protesta de los comités seccionales. Vuelvo, vuelvo a señalar, esto es un trabajo, trabajo coordinado que está haciendo la consejera del Distrito 10, la profesora Marisela Alvarado y el dirigente estatal del partido, Carlos Molina. ¿Dónde está la sección 18.55, La Libertad? Al formarse estos comités seccionales nos hablan que van a ser los encargados de defender el voto en las próximas elecciones que se van a llevar a cabo el próximo año. ¿Dónde está la sección? Manuel Ávila Camacho. A pesar de que está fuerte el solecito, mucha, mucha gente se está dando cita para presenciar esta importante toma de protesta. Así que toda esa gente que nos está viendo todavía tiene la oportunidad de venir, de venir a presenciar esta toma de protesta. El ambiente es muy agradable, ya a escasos minutos nos va a acompañar, nos va a acompañar ya la profesora Marisela Alvarado, el dirigente estatal también del partido Morena, Carlos Molina, que es un trabajo en equipo lo que están haciendo. Y como lo vuelvo a recalcar una vez más, estos comités se están conformando en todo el estado de Chiapas con los verdaderos militantes, con los verdaderos simpatizantes del partido de movimiento de regeneración nacional. De verdad que es importante resaltar todo el trabajo que se está haciendo en toda esta región de Villaflores, para ser en específico Villacorzo, encabezado por la consejera del Distrito 10, la profesora Marisela Alvarado, también el dirigente estatal de Morena, Carlos Molina. Así que en un ratito más vamos a seguir transmitiendo, vamos a tener también la oportunidad de entrevistar a los actores los que van a estar al frente de esta toma de protesta, para que conozcan de voz propia de ellos qué información viene para el partido más adelante. Así que le decimos a toda esa gente que estén al tanto en un momento más, vamos a regresar con otra transmisión en vivo.